En mayo se ha notado una leve mejoría en los pedidos de los concesionarios y también en las matriculaciones, debido sobre todo a que ahora se están matriculando las ventas que se hicieron en meses precedentes. Aún así, y pese a esta pequeña mejoría, el mercado está un 30% por debajo de las ventas que se hacían antes de la pandemia. La actual situación de las matriculaciones en nuestro país nos aboca a un mercado que va a estar más cerca de las 800.000 que de las 900.000 unidades, muy lejos de lo que necesita la economía española y muy lejos de lo que necesita un sector que está haciendo fuertes inversiones para acelerar hacia la descarbonización de la movilidad. El mes de mayo cerró con una caída del 10,9% en las matriculaciones de turismos y todoterrenos respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 84.977 unidades. El mercado sigue registrando cifras inferiores al 2021, marcado principalmente por la crisis de los microchips y el contexto económico, aunque destaca en este último mes la recuperación de las ventas al mercado de particulares y empresas. Por su parte, hasta el mes de mayo se suma un total de 318.487 unidades, un 11,5% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en el mes de mayo se quedan en 122 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,9% menor que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en mayo de 2021. En lo que respecta a Galicia, la provincia de Acoruña fue la única que registró un retroceso en lo que a matriculaciones a particulares se refiere, con una caída del 9,05%, mientras que Lugo creció un 4,20%, en Ourense un 0,44% y en Pontevedra un 5,01%.